Hola bellezas, soy la psicóloga y sexóloga Giovanna y hoy vamos a hablar de cómo salir del armario. Esta frase, salir del armario, se refiere a el momento en que una persona muestra públicamente su orientación sexual no normativa. Y es difícil, claro que es difícil, especialmente porque en algunas sociedades puede ser penalizado por ley, puede ser castigado, acosado e incluso puede estar acompañado de muerte. Así que, sin duda, es algo que debemos pensarlo muy bien. Empecemos por reflexionar. Esta metáfora de salir del armario nos ha acompañado por años y años. ¿Y qué es lo que nos quiere expresar básicamente? Nos dice que hay que ser sinceros y sinceras, que no tiene que faltarte valentía, que tienes que ser fuerte y salir. Y esa presión puede ser realmente muy dura y puede ser una mochila muy pesada para cargar. Estar constantemente con esa responsabilidad de ser nosotros quien abrimos la puerta de ese armario y salimos tiene que ser realmente muy duro. Especialmente porque la sociedad presupone que todos somos heterosexuales y que quien no encaja debe explicar por qué. Y además, es responsable de abrir esa puerta que esconde lo que la sociedad simplemente no quiere ver. Entonces, ¿el problema realmente eres tú? ¿O es ese armario que ha sido creado e impuesto por una sociedad patriarcal, binaria y heteronormativa? ¿Y por qué te doy esta charla? Porque es importante que comprendas que la visibilidad es un medio, pero no una obligación. Tú puedes elegir el momento. Tú puedes elegir el lugar. Porque esto solo depende de ti y de que te sientas cómodo, cómoda. Y cuando elijas ese momento para expresar a las demás personas quién eres, tu orientación y demás, te recomiendo que de preferencia sea un momento de serenidad. Cuando haya un buen ambiente, cuando las cosas estén más tranquilas. Y sobre todo, antes de hacerlo, ten especial cuidado en tener una red de apoyo a tu alrededor. Amigos, amigas, aliados, familiares incluso. Quienes te vayan a apoyar sí o sí, pase lo que pase. O al menos, quienes hayan podido tener ese proceso de irse adaptando a esta situación que posiblemente sea nuevo para ellos o ellas. De tal manera que sean aliados y aliadas que vayan a estar contigo en el proceso. Porque siempre hay la posibilidad de que las cosas salgan mal y de que vayas a necesitar ese apoyo. Y por supuesto, ten mucha precaución. Si sientes mucha necesidad, mucho ímpetu en contar, en hablar con otras personas acerca de lo que te pasa, acerca de quién eres. Primero, reflexiona con calma. Y pregúntate, ¿vale realmente la pena? ¿Compensa o no compensa? ¿Vas a tener menos problemas o más problemas? ¿Este es el momento adecuado o no lo es? No estás solo, no estás sola. Hay muchas asociaciones y hay muchas personas y profesionales como nosotros y que estaremos encantados y encantadas de acompañarte en este proceso. Porque tanto las asociaciones como los sexólogos estamos capacitados profesionalmente para ello. Además, en caso de que estés sufriendo algún tipo de acoso, discriminación, etcétera, denuncia. Puedes acudir físicamente o por internet. Lo importante es que tengas presente que no estás solo, que no estás sola. Que habemos muchísimas personas que estamos luchando para una sociedad sin armarios. En donde no se dé por sentado las identidades, las orientaciones, el ser blanco o rojo o demás. Hoy tienes apoyo y gracias al internet estamos mucho más cerca. Espero que este video haya sido útil. No olvides darle like, compartir. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 Gracias.